Música De mi triste locura Adiós mi bella locura Mañana me voy de aquí Y a mí me va tu pie con mi Tu piecito al día de mar En darle la despedida Música En darle la despedida En darle la despedida Música Y esa es la vida Y esa es la vida Y esa es la vida Yo no sé qué voy a hacer No más suspiré, suspiré Llorando por tu querer Malaya, la suerte perra Malaya, tanto que nada Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te dio la vida Malaya, tanto que nada Malaya, tanto que nada Malaya, tanto que nada No sé lo que está Malaya, tanto que nada